Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y un nuevo día estamos aquí para comenzar con tu lectura. Antes de comenzar vamos a canalizar un mensaje de los ángeles de la Atlántida para ti en el día de hoy. Así que vamos a ver qué mensaje tienen los ángeles para ti. El arcángel Zazquiel. Zazquiel es consciente de los anhelos que actualmente emanan de tu corazón y recibe intuitivamente el intenso deseo en tu cuerpo emocional por la alegría del romance. Ya se trate de un nuevo amor o de una relación ya existente. Este movimiento suele estar relacionado con el hecho de no haber experimentado un ideal del amor durante algún tiempo. Estudia esta noción identificando realmente de qué podría tratarse. Los ángeles te están devolviendo una vibración de amor más elevada. Así que no te aferres firmemente a la idea del amor procedente de tu pasado y estate preparado para embarcarte en una nueva forma de amar. Este es un momento de cambio maravilloso en tus pretensiones amorosas. Confía en que Zazquiel averiguará en pro de tu máximo bien. Bien, bueno, pues este ha sido este mensaje maravilloso que ha dejado el arcángel Zazquiel para ti en el día de hoy. Así que vamos a iniciar tu lectura. Vamos a comenzar con trabajo y con economía. Vamos a ver qué es lo que viene. Vamos a ver acontecimientos más próximos para ti en el día de hoy. Tienes el 9 de oros, el 4 de espadas y el as de oros. Por lo tanto, vamos a arrancar con esta energía, que es una energía de cambio. ¿Por qué? Porque ahora mismo lo que es el tema económico, el tema económico viene con mucha fuerza. Es un cambio importante. Mira, tú puede que tengas contigo protegiéndote a tus seres de luz. Tienes un guía que está contigo y que te protege. Acude a tus ángeles, a tus seres de luz y pide, pide, habla con ellos, habla con ellos, porque tú tienes esta protección altísima. Mira, van a ocurrir cosas que están más allá de lo que tú puedes pensar o más allá de tu ilusión. Viene dinero en abundancia. La energía del 4 de espadas nos dice que ahora mismo, en este momento presente, tú estás en un momento o bien de reflexión o bien de estar encontrando la paz contigo mismo, contigo misma. Y de ahí tú vas a salir como muy reforzado, como muy reforzada, porque algunos estáis en un momento de, ¿cómo te diría yo? De recuperaros de alguna dolencia pasajera y estáis haciendo algún tipo de rehabilitación, algún tipo de recuperación. Pero esto de alguna forma ha sido como un parón obligatorio que te va a venir muy bien si lo sabes aprovechar, si lo sabes utilizar a tu favor, porque debes de plantearte muchas cosas y debes de plantearte un nuevo, darle un nuevo sentido a tu vida. Y creo que muchos lo estáis haciendo ya así en estos momentos, viene un éxito, un éxito económico importantísimo. Este as de oros es un cambio que se va a producir bastante inmediato, porque estamos viendo acontecimientos más próximos. Por lo tanto, vas a hacer alguna transacción económica o vas a hacer, se va a producir la venta de algo o bien un inmueble o vas a vender algunos productos. Se va a producir una venta o varias ventas donde te va a reportar unas ganancias importantes. Esto te va a subir un poco la autoestima, te va a subir un poco tu nivel de, ¿cómo te diría yo? Pues de euforia, vas a estar eufórico, ¿no? Porque vas a ver que el dinero empieza a moverse y que viene con facilidad. Así que no vas a tener problemas de dinero, problemas económicos. Vamos a continuar. Tienes la carta de los enamorados, tienes el paje de espadas y tienes también la suma sacerdotisa. Puede que tú tengas al lado la figura de una persona que te es de mucha ayuda. Sobre todo en estos momentos es alguien posiblemente a quien tú acudes. Entonces, a mí me da como que es una persona, un maestro o una maestra, más bien en el tema espiritual. Como que tú pides consejo o esta persona te asesora, te ayuda. Es un profesional un poco como de la sanación, ¿de acuerdo? Puede que a lo mejor algunos estéis acudiendo a algún tipo de curandero, algún tipo de santero o santera. Y esta persona, digamos, que os ayuda bastante a evolucionar, bastante a nivel mental. Porque a veces nuestros problemas están simplemente en nuestros pensamientos, en nuestra cabeza. Porque, como muchas veces os digo, nos preocupamos y sufrimos por cosas que nunca llegan a suceder. Este paje de espadas, pues viene con noticias interesantes o propuestas. Puede que alguien llegue con alguna propuesta interesante para que tú inicies una nueva andadura profesional. Porque la carta de los enamorados nos habla de alianzas, nos habla de reuniones con otras personas para lanzar un producto, para lanzar un proyecto, para unir unas fuerzas para, en conjunto, poder arrancar con una idea y que esto tenga éxito. Dicen que la unión hace la fuerza y es totalmente cierto. Lo que pueden, digamos, llegar a preparar o a idear cuatro, tres, cuatro cabezas pensantes, no tiene nada que ver con lo que pueda idear o pensar una sola persona. Así que siempre puede ser muy interesante estas alianzas. Vamos a continuar. Tenemos unas de bastos, tenemos un paje de bastos y tenemos también la carta de la muerte. Los que en este momento estáis en búsqueda de trabajo, bueno, pues ya toca, ya toca un poco ponerse en marcha, salir de la zona de confort y empezar a hacer acciones diferentes porque esas acciones diferentes van a dar resultados diferentes. Te dicen, mira, empieza ya a salir de tu zona de confort y deja la rutina porque todos los días haces las mismas rutinas y vas a obtener siempre los mismos resultados, que es cero resultados. Empieza por cambiar tus horarios de levantarte, tus rutinas de lo que haces, empieza a hacer acciones completamente diferentes, empieza a hacer llamadas a gente conocida, a empresas, visita empresas por internet, muévete. Porque en el momento que tú muevas tu energía, que salgas de tu zona de confort, que empieces a hacer cosas diferentes, hay amigo, amiga. Aquí empezamos a ver resultados interesantes. ¿Por qué? Porque va a haber una propuesta de una persona que hace tiempo tú contactaste con esa persona, tuviste contacto con esa persona y esa persona pues no te ha vuelto a ver más y no ha sabido nada de ti. Y esa persona va a necesitar de tus servicios, va a necesitar que tú colabores en ese proyecto o en ese trabajo o en esa empresa. Por lo tanto, es muy importante las acciones que emprendas día a día, porque vas a ver los resultados. Y estos resultados no se van a hacer. Empezar y empieza a tener confianza más en ti mismo, en ti misma, en tus recursos, en el valor que tú tienes. Date valor. Empieza a saber venderte. Que el problema es que no lo sabemos vender. Tú eres lo máximo y como tú no hay otra persona igual en todo el universo. Así que aprende a valorarte y aprende a venderte de cara a los demás, porque esto trae unos resultados interesantes. Porque mira, la carta de la muerte es un renacimiento y es un cambio total y absoluto en tu vida. Y cuando digo absoluto, es que es absoluto. Porque es un cambio radical. Porque vas a empezar a hacer cosas totalmente diferentes. ¿Vale? Entonces vienen cosas que se van a quedar en tu vida. Cosas sólidas, como pueda ser tema económico y tema trabajo. Bueno. Vamos a continuar. Vamos a ver tema sentimental. Personas que en estos momentos estáis en una relación de pareja. Vamos a ver acontecimientos más próximos. Un 3 de espadas, un 10 de espadas y un 6 de espadas. Empezamos con las espadas, conflictos, discusiones y empezamos con que estamos en una pareja donde las cosas no están como deberían de estar. Están bastante mal. Aquí hay, vamos a ver, hay sufrimiento, hay dolor. Tiempo atrás, tú has recibido un desengaño. Un desengaño sentimental. Un desengaño que te ha provocado muchísimo dolor. Bastante, diría yo. Tú tienes que salir como sea de esta situación. Tú has actuado un poco, como te diría yo, un poco inocentemente. Y te las han dado por todos los lados. Este 10 de espadas es una energía de tocar fondo. Tu relación está tocando fondo en este preciso momento, en estos momentos. Estás tocando fondo. Y digamos que no hay vuelta atrás. Que las cosas no... Por las cartas que tengo yo ahora mismo aquí, estas energías no son de que las cosas vayan a solucionarse. Hay un problema entre los dos y este problema es insalvable. Este problema no tiene una solución a simple vista y de inmediato. Recordarte que estamos viendo acontecimientos próximos. Por lo tanto, tienes que, primeramente, cuidarte tú y empezar a pensar en ti. No a pensar en la otra persona. Porque tú tienes una pena enorme que te la tienes que sacar cuanto antes de encima. Tú has pasado un calvario y ya estás abajo del todo. Estás en el pozo, estás en el suelo y te toca pegar el salto, levantarte y salir de esta situación anímicamente. Porque no te puedes permitir estar en el estado que te encuentras en estos momentos. Sí, ya sabemos, estás herido, estás herida. Porque las heridas del corazón tardan mucho tiempo en sanar. Fijaros que estadísticamente la pérdida de un ser querido cuando esta persona se va de este mundo, pasa al siguiente plano, es una pérdida dolorosa. Pero la gente se recupera antes que de una pérdida sentimental, que de un dolor sentimental emocional por amor. Imaginaros, imaginaros cómo es el tema de las relaciones a nivel de pareja. Cuando hay una ruptura, lo que puede tardar una persona en recuperarse de un dolor, de un desengaño emocional. De acuerdo, el 6 de espadas. El 6 de espadas aquí me habla de que esta persona, si no ha decidido marcharse, se va a marchar próximamente. Muy pronto se va a marchar de tu lado, si es que no lo ha hecho ya. Esto es eminente porque esta persona, digamos, te ha dejado a ti de lado y tu desilusión es porque esta persona ha encontrado a otra persona, se ha marchado con otra persona, se va a marchar con otra persona. Esta persona tiene ya otra relación. Y además, su marcha, ya te digo, es inminente. Si estabais en convivencia, esta persona pues como que va a recoger sus cosas, va a sacar sus cosas de inmediato porque ya está mirando a otro sitio o se va a vivir con esta otra persona o esta nueva relación. Este trance por el que tú estás pasando es muy penoso, pero tienes que pasarlo cuanto antes, cuanto antes pasa página. Porque como te quedes ahí, anclado o anclada, puedes tardar años en curar estas heridas. Y esto lo tienes que sanar para que esto deje de estar en tu momento presente lo más rápidamente posible. Tienes que alejar estas energías de apego que puedas tener por esa persona. Tienes que alejarlas porque aquí este 7 de oros no está hablando de estancamiento, que te puedes quedar estancado o estancada. No te lo puedes permitir. ¿De acuerdo? Así que no postergues los cambios que tienes que hacer en tu vida. Tienes que salir de esta situación lo más rápidamente posible porque no te hace ningún bien. Por lo tanto, también puede que... Vamos a ver. Tengas que arreglar muchísimas cosas de documentos, de papeles. Y tú vas a tener una persona como que te va a proteger, como que te va a ayudar. O puede ser una amistad, un amigo, una amiga, que tengas tú una amistad muy estrecha con esa persona. Que tengas la figura de un familiar que, digamos, te va a aconsejar y va a estar ahí muy de cerca precisamente tirando de ti para que este proceso sea lo más llevadero posible. Pero eres tú la persona que tiene que salir a nivel mental y si necesitas ayuda de un profesional, acude a un profesional para poder salir de esta situación que ahora mismo te está produciendo muchísima amargura. Vamos a continuar. Personas que no tenéis en este momento una relación de pareja. Mira, tienes la carta de la rueda de la fortuna. Tienes también el nueve de copas y tienes también un caballero de espadas. Vamos a ver. Aquí me están diciendo que puede que seas un poquito intransigente. Es como que cada persona que llega a tu vida o cada persona que conoces es como si la analizaras, como si mirases con lupa todos sus movimientos. Como que empiezas a querer controlar a esa persona. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente porque tú en estos momentos puede que estés todavía en tu cabeza el fantasma de anteriores relaciones que no fueron exitosas, que no fueron relaciones sentimentales fructíferas, entonces tú te has vuelto como un poquito intransigente a la hora de empezar una nueva relación o a la hora de conocer a una nueva persona. Entonces, ten cuidado con esto porque las personas pueden detectar esto muy rápido en ti. Y vamos a ver, puede que a lo mejor no les guste este tipo de actuación tuya y empiecen un poco a desconfiar de ti y a mosquearse, como se suele decir. Mira, la rueda de la fortuna viene con muchos cambios en tu vida. Los cambios pueden ser a nivel económico, pueden ser a nivel sentimental, lógicamente, a nivel de trabajo. Vienen muchos cambios y sobre todo, claro, lógicamente cambios positivos. Porque es una etapa de suerte. Por lo tanto, digamos que en este momento que estamos tratando el tema sentimental, vas a tener suerte para encontrar el amor. Estás en un momento que te acompaña la buena racha, como se solía decir. Estoy de buena racha. Así que hay un cambio de destino. Digamos que tu destino va a cambiar, sobre todo en el tema sentimental. Vamos a ver las siguientes cartas que nos vienen a decir. Tenemos la carta de la justicia, tenemos el seis de copas y tenemos un ocho de oros. Tú no has terminado o no has cortado una relación del pasado con alguien del pasado. O bien no has cortado mentalmente, emocionalmente, porque esa persona sigue estando todavía muy presente en tu vida. Y tú tienes una lucha interior bastante importante en cuanto a un tema del pasado que tú todavía no has solucionado. Por eso a lo mejor tienes todavía lo que yo te decía, esa intransigencia hacia nuevas relaciones. Pero porque no has terminado de cortar o de olvidar algo del pasado. O puede que tengas un trauma que pasaste en el pasado y que tienes que curar, que tienes que sanar. Eso es lo que me están diciendo. Y tienes que empezar a controlar esto en ti. Sobre todo sanar. Hay un acontecimiento del pasado que te ha marcado bastante y que lo tienes todavía aquí en el momento presente. Y eso lo tienes que liberar. Tienes que solucionar ese tema del pasado. Porque eso te hace que tengas ciertos comportamientos y que el amor no termine de llegar a tu vida y de hacerse realidad una relación en tu vida. Es como que algunos o algunas queréis mantener el contacto y queréis estar hablando con una persona del pasado porque todavía tenéis ese apego emocional. Vamos, que estás todavía pensando y volviendo a pensar lo que podía haber sido y no fue y que te gustaría. Y que te gustaría, algunos os gustaría retomar esa relación con esa persona del pasado. Pero aquí no te sale que se inicie una relación con la del pasado. Si tienes esperanzas yo ya te lo digo. Que son meras ilusiones y es un juego mental el que tú tienes ahí y no se va a dar, no se va a dar el inicio de una relación. Porque es que la otra persona tiene otras expectativas, tiene otras ilusiones y tiene otro tipo de vida y otro tipo de pensamiento. Y para nada, para nada tiene pensamiento de iniciar de nuevo la relación contigo. Así que es una mera ilusión que puedas estar tú teniendo y que desde ya, desde ahora mismo te digo que no mantengas esa ilusión. Porque es solamente una ilusión. No va a ser ninguna realidad de que tú empieces una relación con nadie que hayas estado anteriormente. Y de momento, de momento, de momento no llega al amor. Tienes un ocho de bastos, tienes la carta del mundo y tienes el cuarto de oros. En estas cartas la energía es de prosperidad, la abundancia, vas a estar bien en tu mundo laboral, vas a estar bien económicamente. Sí que es verdad que este ocho de bastos nos está anunciando que las flechas de cupido están por ahí como preparadas para hacer acto de presencia en tu vida, pero inminente no es. Los acontecimientos próximos que estamos mirando hoy no hay una relación sentimental a la vista. Bueno, pues esta ha sido tu lectura. Recordaros que a todas las personas que estáis suscritas al canal, las personas que me dejáis comentarios, las personas que me dais a un me gusta, pues participáis en un sorteo, entráis en un sorteo que hago todas las semanas y regalo una lectura personalizada conmigo totalmente gratis. Así que si no estás suscrito, pues es momento para suscribirse y puede ser un buen momento también para activar la campanita para que recibas las notificaciones de los nuevos vídeos. Bueno, pues te mando bendiciones, deseo que tengas prosperidad, que tengas abundancia, que tengas felicidad y que tengas y estés rodeado, rodeada de muchísimo amor. Te dejo toda mi paz.